Yo soy así, mi vida como es Para muchos un delincuente que no se puede Fiar de él, también tengo un corazón Parece que nadie lo ve Y si le para la gente se lo pierde Por jugar más de aquel buen Yo soy así, mi vida como es Para muchos un delincuente que no se puede Fiar de él, también tengo un corazón Parece que nadie lo ve Es invisible para la gente se lo pierde Por jugar más de aquel buen Yo no le digo que no llores Hemos crecido en los callejones No tienes culpa de mis malas decisiones Sana Dios pa' que me perdone Nunca te juro he sufrido tanto Desde tu marcha ya ni me aguanto Mi mala cabeza hace real lo malo Mientras el demonio sigo restando Hora de vida de libertad La cambio mamá por ansiedad Siempre me muevo de aquí pa' allá Buscando la muerte Yo soy así, mi vida como es Para muchos un delincuente que no se puede Fiar de él, también tengo un corazón Parece que nadie lo ve Es invisible para la gente se lo pierde Por jugar más de aquel buen Yo también tuve lo mío Que a mí los tíos también me han perseguido Veinte causas, veinte líos Cuarenta noches en el calabozo metido Esto va pa' los menores Pa' los que fueron presos y no quieren que mamá llore Pa' los que hacen lo que sea pa' que tú mejores Pa' los que están bajo la tierra por tener cojones Siempre tiré pa'lante con la ayuda del santo Por eso tú me ves que yo tengo tanto Y ahora gracias a Dios no me falta na' Y ahora gracias a Dios no me falta na' Ella me dijo que yo no llorara Que me limpiara la cara Y que pa'lante tirara Que escuchara la voz Y que pensara Para Y ahora dispara Yo no voy de gánster Ni de capa Pero si la saca por mi raza que la saco Hoy abro mi cora y confieso hasta los atracos Le pido perdón a Dios por todos los demoníacos que yo hice Cuando yo era chiqui, chiqui Tenía veinte triquis Como Blinders Piki Vendí María y Trippi Agua que viene en los munispis Y ahora me escuchan hasta los jefes Soy así, mi vida como es Para muchos un delincuente que no se puede enfiarle También tengo un corazón Parece que nadie lo ve Es invisible para la gente que se lo pierda Por jugar más hasta que el muere Soy así, mi vida como es Soy así, mi vida como es Soy así, mi vida como es Y ahora me escuchan hasta los jefes Aquí está en tu corazón Parece que nadie lo ve Lo único para la gente que se lo pierda Por jugar más hasta que el muere Por jugar más hasta los jefes Aquí está en tu corazón Yo loco pray Tú en tu corazón Quiero ser difícil 省 Y ahora me escuchan hasta las soluciones Toda cuando em estas soluciones Y ahora me escuchan hasta elени